Vale. Acabemos rápido. Sandra, ¿estás ahí? ¡Yo fui una fugaz! ¡No cerréis las puertas! ¡Mi mujer sigue ahí dentro! ¡Dájame! ¡Qué odio me haría matarle! ¡No se evacuaron tan rápidamente! ¿Sabes que hice todo lo que pude? No fue un desastre natural. Lo que realmente pasa es que nos están ocultando algo. ¡Y tengo derecho a saber qué! ¡Corre! ¡Corre! Muchos de vosotros tenéis familiares y seres queridos en la ciudad. Y querréis ayudarles. Esta es vuestra oportunidad. No tienen ni idea de lo que se nos viene encima. ¡Nos va a hacer retroceder a la Edad de Piedra! Godzilla. Godzilla. Solo en cines.